¡Ja! ¡Rinco! ¡Me llamo Rico! ¡O es que está prohibido! ¡Na, na, 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 na! Y todos quieren jugar al mismo ritmo Por más botas que le des Hay cosas que no estorban Llámalo placer, eso no engorda Llámalo pasarlo bien Contar los días al revés Algunos dicen que no es bueno Y no me importa ¡Ah! ¿Te apetece si te parece? ¡Vamos! ¡Ah! Directo, poco a poco ¡Ja, ve! Peligrosamente listo para el pan Y más allá, mucho más Tú hazme, sabe rico Como un niño Que nunca ha roto nada Calentito, poco a poco ¡Grito! Por más botas que le des Hay cosas que no estorban Llámalo placer, eso no engorda Llámalo pasarlo bien Contar los días al revés Algunos dicen que no es bueno No me importa ¡Ah! 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 Más allá, mucho más Estamos vivos Estamos vivos A tono y bien servidos ¿Qué se siente? A ti sí te lo digo No me importa En eye Conover Gracias por ver el video.